You're gonna feel like you, I know what it is, I know the truth you're the same Amor, 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 no sé qué hacer, no quiero vivir sin ti Pero esta noche yo quiero bailar, bailar contigo, sí Esta noche yo quiero bailar, con tu cuerpo y mucho, sí Emỗi mi vida, bailar contigo, no quiero bailar te ¡Sue yo yo que quiero bailar, bailar contigo, sí Sube yo es del 80 y frío, dale, daleike me voy a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!